Electricistas, ahorita les voy a mostrar la última función de este equipo para ver la continuidad de los cables. Aquí a mis espaldas hay unas bases, les voy a mostrar un ejemplo de bastantes que puede existir, así que acompáñenme. Aquí tenemos una base monofásica para un equipo de medición, aquí tenemos conectado lo que viene siendo fase y neutro. Si ustedes pueden ver, es de un solo color el cable. Con el equipo de Jiuke que les menciono, podemos identificar la continuidad de cada uno de los cables. Aquí tenemos, si ustedes pueden ver, lo que son las puntas. Ahorita vamos a ver qué punta pertenece a cada una, para ver cuál viene siendo la fase y cuál viene siendo el neutro. Ahorita vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos el equipo de Jiuke electricistas, ahorita lo vamos a checar, vamos a encenderlo. Lo vamos a poner en esta opción, donde están los ohms y el logotipo de continuidad, que es ese, las dos flechas y las curvitas hacia arriba. Lo activamos, automáticamente se enciende y se marca como mega ohms. Para hacer el cambio presionamos lo que viene siendo el botoncito azul. Vean, lo pechurro y automáticamente se activa el logo de lo que es continuidad. Ahí ya está encendido para ver esa opción, así que vamos a ver cómo lo utilizamos. La continuidad de electricistas, pues prácticamente nos sirve para identificar lo que viene siendo un cable. Si nosotros ponemos una preparación y lo vayamos a instalar uno en una parte y el otro en otro extremo, ahí tenemos que identificar qué cable es el correcto. Por ejemplo, en esta base que les mencionaba, es la fase y neutro y ya lo tenemos conectado. En este caso, pues tenemos el cable, lo que viene siendo un poco corto, pero hay ocasiones que tú te tienes que llevar el cable 10 o 15 metros hacia el fondo. Y es lo que vamos a ver para que tú puedas identificar qué cable puede ser la fase y qué cable puede ser el neutro. Y con eso podemos nosotros marcar. Ya estamos aquí en la base. Les repito, es una base monofásica, donde en una parte es la conexión de la fase y en otra parte la conexión del neutro. En este caso, al ver la continuidad, nosotros vamos a identificar qué cable está conectado en lo que viene siendo la fase y qué cable está conectado en lo que viene siendo el neutro. Para eso nos sirve prácticamente. Aquí tenemos dos puntas. Para identificar el cable, vamos a poner estas puntas, una en cada lado del cable, para que se active la opción de continuidad. Al momento de activarse, el equipo va a ser como un tipo silbido. Y eso quiere decir que ese cable que tú pones de un lado y tocas del otro, quiere decir que ese cable es el correcto. Vamos a poner en esta parte, aquí vamos a clavar esta punta, lo clavamos, vamos a colgar el equipo. Aquí tengo una punta de un lado, vamos a ver si es el correcto. En este caso, si yo toco esta punta, ya está del otro lado que viene siendo la fase. No pita, quiere decir que este cable no es. Vamos a agarrar el otro cable. Y aquí ya está pitando el equipo. Vean. Esta yo la clavé. Y espero se escuche. El sonido que ustedes escuchan, ese silbido, quiere decir que esta punta va acorde con la que está conectada en la base. Por lo que este cable viene siendo la fase. Ya después de identificar la continuidad del cable, obviamente lo marcas y ya te lo puedes llevar ahora sí que 10 o 15 metros a donde tú lo vayas a conectar. Ahora vamos a identificar lo que viene siendo nuestro neutro, que es esta parte. Así que vamos a identificarlo. Conectamos nuevamente esta punta aquí. Ahora sí vamos a identificarlo de nuevo. Ahora sí que va a ser el silbido característico. No pita. Si ustedes pueden ver, en este cable no pita. Vamos a hacer la otra punta. Conectamos. Si ustedes pueden ver, se las voy a mostrar las dos. Para que vean que en una no pita y en otra sí. Aquí no está silpitando. Y en este sí. Aquí ya, por lo que quiere decir que este cable, este es el cable del neutro. Si escuchan electricistas, ese es el sonido que hace cuando tú identificas la continuidad de un cable. Ahora sí, electricistas, este es el ejemplo que yo les quería mostrar sobre este equipo para ver la continuidad de los cables. Este es un ejemplo de bastantes que pueden existir. Y como les repito, aquí eran cables muy cortos, pero hay ocasiones que tú tienes que tirar los cables 10, 15 o 20 metros. Y ahí es donde entra más en función esta opción, que la verdad se me hace también bastante buena. Así que vamos a despedir el video, electricistas. Acompáñenme. Electricistas, pues este fue el video del día de hoy. Muchas gracias por verlo. Estas son las pinzas amperimétricas de Hioki. Realmente se las recomiendo ampliamente. Si ustedes están interesados en conseguir una, acá abajo les voy a dejar en la descripción. Donde ponerse en contacto para que las puedan comprar. Realmente espero también el video les haya servido para ver cómo funcionan los voltamperímetros. En este caso utilizamos el de esta marca, de la marca Hioki. Solo me queda agradecerle a mis amigos de Hioki por haberme enviado este equipo. La verdad que es de bastante utilidad para uno. Muchas gracias Hioki. Espero este video sea de a tu agrado. Posteriormente les voy a mostrar cómo podemos hacer una prueba a un equipo de medición. Utilizando un equipo como este de Hioki, obteniendo los valores. Y podemos saber así qué tal funciona un equipo de medición. O sea, un medidor de luz. Si consume de más, consume de menos. Si no funciona o si funciona. Lo vamos a ver posteriormente. Espero ese video les sirva bastante. Y así que estén atentos para que lo vean. Piense mucho electricistas. Me da mucho gusto saludarles. Recuerden darle like, compartir y suscribirse a este canal. Y nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Bye.